Dicen Europa del Este Para ver pobreza, no hay que irse de aquí Pero van a ponernos una enorme valla Porque las chabolas ensucian la visión Mi mundo fin de siglo Roba no costa a los niños La bomba está en tu alcance, sí Pagas tu alcance El que mueve la coleta No te enseñará Son rebeldes más criados Como sus papás Hijos de encargo y el papá que agota Tras un embarazo Poco desea Por nuestros colegas Por vivos y muertos Nos tomamos dos Y luego tenemos La tierra de costo Que se nos perdió Música 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 Música